Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro canal TVEDU. Hoy en particular vamos a hablar de la célula, esa estructura que es la unidad funcional y estructural básica del cuerpo humano. Hablamos de billones de células que tiene nuestro cuerpo humano. Por lo tanto vamos a analizar un poquito cómo se clasifica fundamentalmente en dos tipos de células, procariota y eucariota. La procariota es aquella cuya característica principal es que no tiene una membrana nuclear y no tiene orgánulos y la eucariota va a tener una membrana nuclear y va a tener orgánulos. Hasta luego, me ha encantado esta primera experiencia. Gracias por ver el video.